Hola, ¿cómo les va? Yo soy el Dr. Martin Gruenberg, nuevamente les doy la bienvenida a mi consultorio y al programa Pediatra de Familia. Y les cuento que hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, la alimentación del primer año de vida. ¿Cuándo debemos darle semisólidos o papillas a un niño? Está visto que los bebitos de 3-4 meses no están madurativamente preparados para comer. Hace algunos años a los chicos se les comenzaba a dar papillas a esta edad. Ahora se vio que niños que muy precozmente comenzaron con las papillas, luego a los 8, 9 y 10 meses comienzan a rechazar los semisólidos. Entonces toman cada vez más leche, cada vez menos papillas y a partir del año la leche no es un buen alimento exclusivo para los niños y comienzan a tener importantes deficiencias nutricionales y vitamínicas. ¿Y esto por qué sucede? Porque está visto que un niño de 3-4 meses que no sostiene todavía bien la cabeza, que no ha logrado una buena línea media, tratamos de darle de comer y se está bamboleando mientras come, no le deja un buen recuerdo de este comienzo nutricional. Entonces más tarde comienza a rechazar los semisólidos. ¿Cuándo están preparados para comer? En general no antes de los 5 meses. A partir de los 5-6 meses, un chico que está bien derecho, que se sienta derecho, que demuestra mucho interés por la comida, recién ahí podemos comenzar a jugar con los semisólidos. Porque esto es muy importante. Hasta los 10-11 meses los semisólidos, las papillas, no son importantes para la nutrición del niño. Son muy importantes para su cultura alimenticia. Son muy importantes para que aprenda a jugar, para que aprenda a comer. Entonces recién a partir de los 5-6 meses entonces podemos empezar a darle papillas a los niños. ¿Y cómo tenemos que darle esta papilla? Bueno, hay que seguir algunas reglas básicas. En primer lugar, es muy importante darles la papilla todos los días a la misma hora. Los niños necesitan rituales predecibles. ¿Qué quiere decir esto? Si todos los días come a la misma hora, todos los días se baña a la misma hora y todos los días se acuesta a la misma hora, esto los ayuda con la digestión, esto los ayuda a entrar con el sueño, a dormir más profundamente y durante más tiempo. Entonces, si usted decidió darle al mediodía porque usted está más tranquila, los hermanos están en el colegio o usted tiene todo el día para dedicarle al bebé, dele siempre al mediodía. Si es a la tarde a la tarde y si es a la noche a la noche. Es importante que tres días seguidos le dé lo mismo. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, si el niño hace alguna alergia, vamos a saber a qué fue, porque la puede hacer dos o tres días más tarde. En cambio, si todos los días le damos algo distinto y hace una alergia digestiva o en piel, no vamos a saber cuál fue la causa. Y en segundo lugar, porque los chicos para jugar con algo tienen que conocer ese juego y tienen que estar acostumbrados. Si usted todos los días a cada momento le muestra un chiche distinto, a los chicos no les va a gustar jugar con eso. Con la comida pasa lo mismo. Si usted todos los días le da algo distinto, no va a tener un buen enganche con esa comida. Un punto fundamental con las papillas de los niños es que no deben llevar sal agregada. Si bien nosotros hablamos de papilla salada, esto es para diferenciarla de los dulces, pero no hay que agregarle sal a la comida de los niños. La sal hace mal. Le hace mal a usted, me hace mal a mí y le hace mal a su bebé. Entonces, si usted ya está acostumbrado a comer con sal, no empiece a acostumbrar a su niño desde chiquito. Si cuando sea más grande y vaya a una casa de hamburguesas con amigos y coma las papas fritas con sal, en ese momento, bueno, él lo va a estar decidiendo. Pero no lo acostumbremos nosotros desde chiquito. Otro punto muy importante es que la comida de los bebés debe ser bien chirle para que sea parecida a la leche y de esta manera comience a tragar. Una vez que ya trague esas papillas bien diluidas, le podemos lentamente ir aumentando la consistencia de las comidas. ¿Y cuáles son las comidas más adecuadas para darle a un bebé? Bueno, podemos comenzar con el clásico puri amarillo. Hay que hacer el zapallo o la zanahoria hervida en un caldo de verduras. Luego hay que pisarlas y diluirlos con el mismo caldo de cocción. Por eso es muy importante no agregarle sal. Y como un juego, porque esto les repito una y mil veces no es más que un juego, va a empezar a darle a su hijo. Lo más probable es que las primeras veces no quiera tragar, escupa. ¿Por qué? Porque para sacar leche del pecho o del biberón, los bebés tienen que empujar con la leche para afuera. En cuanto sienta la papilla en la boca, va a hacer lo mismo. Luego de tres, cuatro, cinco días que usted lo haga como un juego, el bebé empezará a tragar. Esto es un juego. El chico tiene que hacer un juego. Tiene que poder tocar la comida, tiene que poder jugar con la comida, por supuesto. Esto dentro de las limitaciones del tiempo que usted tenga y del tiempo que tenga para dedicarle al bebito. Pero si puede, déjelo tocar, déjelo jugar con la cuchara. ¿Qué otras comidas puede comer un bebito de esta edad? Bueno, los clásicos purés de polenta, de vitina, de avena, todo esto diluido con caldo de verdura. Y de los cereales, la mezcla de tres cereales y la mezcla de trigo y miel. Todo esto diluido con leche. Si el bebé toma una leche maternizada, lo ideal es diluir estas papillas con leche maternizada. Una vez que el chico ya estuvo comiendo esto, tres días seguidos lo mismo y usted ya sabe que tiene una comida favorita, podemos seguir agregándole comidas. ¿Qué cosas? Papa, batata, podemos darle legumbres como lenteja, arveja, podemos darle primero hay que hervirlos para ablandarlos, luego los pisa bien para destruir la cáscara que el bebito no la puede digerir y la va mezclando con su comida favorita. ¿Cómo? Como dijimos, tres días seguidos lo mismo. El primer día su comida favorita, que en general es el puré de zapallo, con un poquitito de la comida nueva. Al día siguiente mitad y mitad y al tercer día más de la comida nueva y menos del zapallo. Más adelante podemos seguir con carne, pollo, hígado. Esto es importantísimo. Las carnes tienen que ser secas, no pueden estar crudas por dentro. Antes se creía que el juguito de la carne llevaba proteínas que eran muy ricos. Bueno, ahora se sabe que el jugo de la carne lleva las bacterias que dan las diarreas hemorrágicas, que son las diarreas más graves. Entonces, si hacemos la carne bien seca, esas bacterias se destruyen. Esta carne hay que procesarla y mezclarla con su puré favorito. Bueno, ya hablamos de las carnes, ya hablamos de las legumbres, ya hablamos del zapallo y zanahoria. También puede comer verduras de hoja, acelga, espinaca, zapallito, hervido, procesado y mezclado con su puré favorito. La única advertencia que les hago es que en la Argentina las verduras de hoja tienen altas concentraciones de ácido cianídrico. Este ácido acumulado en los niños puede producir anemia. Entonces, durante el primer año de vida, no más de una vez por semana. Después de tres o cuatro meses de alimentación, ya podemos pasar a una segunda comida en el día y podemos comenzar a darles dulces. ¿Qué pasa si comenzamos con los dulces? Bueno, los chicos se van a enganchar mucho con los dulces y no van a quedar las papillas saladas. Por eso, para mí, primero es fundamental que los chicos tengan una excelente relación con las papillas saladas. ¿Qué dulces pueden comer? Pueden comer banana, puede comer manzana asada o rallada, puede comer flan casero, puede comer gelatina y también puede comer postrecitos de vainilla y postrecitos de queso. Bueno, entonces, un bebé de ocho o nueve meses, que ya está haciendo dos comidas y sus cinco mamadas en el día, podemos ir agregándole cada vez más variedad de comida para llegar al año haciendo cuatro comidas y tres o cuatro mamadas en el día. Ya saben que pueden comunicarse con esta producción al 805-0553 y al 805-3297. Toda pregunta que nos hablamos, toda sugerencia, lo vamos a recibir de muy buen gusto.